He visto sangrar A mis hermanos El dolor que encierra su corazón Y en calles oscuras, frías, tan hermosas Ocultar tristeza, muerte, temor Y no me digas Aquel no es mi problema Y no me digas Que estoy solo Solo He visto llorar De tus bellos ojos El dolor que encierra tu corazón La alegría que acompaña Dulces momentos El temor que empaña una ilusión Y no me digas Aquel no es mi problema Y no me digas Que estoy solo 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 ¡Hey! Y no me digas Aquel no es mi problema Y no me digas Que estoy solo ¡Solo! ¿De quién es a ti y a mí? ¡Hey! ¿De quién es a ti y a mí? ¡Hey! ¿De quién es a ti y a mí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias!